Healer, ¿cómo te sentiste en esta lucha? I'm speaking Spanish. Fue muy dura. La verdad, vinieron con todas las pilas. Viste como empecé a trapear a la Pantera, pero traía buenos, buenos compañeros. Yo también, esto no se queda así. ¿Ves esto? Pocos lo han hecho, muy pocos me han roto. No hay más. Pero, quiero la revancha. Estoy de manager. Voy a hablar con el promotor. Queremos la revancha. Y la verdad, hasta donde tope con el Pantera. Si el cinturón no me interesa, es de peso ligero. O no sé, lo que sea. Yo soy de peso completo. Pero, no importa. La próxima vez, me voy a desquitar con el Pantera. Su máscara, es mi máscara. Es mi máscara. Ok. Su máscara, serán mis ventinas. Esto, ni a mi tío se lo hacían los mejores luchadores del Toreo. Ok. Se acaba de desatar la guerra. Un enemigo muy fuerte, el Pantera. Y recuerden, próximamente hay otro presidente en América, que es el jefe de todos. En esta plaza, va a haber un líder. Y ese es, el único americano original. No los de antes. Que ahora son mariachis. O sea, no me importa. El único americano. Y esperen, una gran sorpresa. Una gran sorpresa, la próxima vez. Ok. El poder americano está aquí. 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 Adiós. Adiós.